Y le damos la bienvenida a nuestra amiga, Valentina Tamayo, bloguera, experta de moda. Bienvenida a Latinx Now. Gracias, gracias por la invitación. Yo es feliz de estar acá con ustedes. Por supuesto, tenemos que aprender. Además, estás aquí para hablar de los looks para el Día de los Enamorados. Cuéntanos. Para Valentine's Day, vamos a hablar de algunos looks que podemos fácilmente copiar en casa porque además los vamos a inspirar de una de nuestras celebridades favoritas. Así que vamos a empezar de una vez con las imágenes que tenemos. Aquí tenemos Sarah Jessica Parker. Ella es un ícono de la moda, es bella, espectacular y está usando una tendencia que regresa, que es el color block. Básicamente combinar el fucsia o el rosado fuerte con el rojo, como tu saco. Y con Valentina. Exacto. Yo creo que hacemos una buena combinación. No estamos clavos los demás. No, de verdad que es un look espectacular que podemos imitar muy fácil, pero también tenemos otro look que vamos a mostrarle acá inspirado en estos vestidos cortos que todos tenemos en el closet. Ahorita estamos hablando de un vestido rojo porque es Valentine's Day. Es cuando podemos vestirnos un poquito más atrevido, usar colores distintos. Y una de las cosas que me gusta de este vestido es el escote. Tiene un escote pronunciado y yo creo que en Valentine's algo que tenemos que aprovechar es que podemos usar estos escotes y no sentirnos que estamos mostrando mucho, ni vulgar. No, es sexy. No le digan eso mucho a Nastasha. Y se ve guapísima ahí Selena Gomez. Totalmente. A ver, ¿qué sigue? Ahorita tenemos un tercer look de Chrissy Teigen. Ella está usando un look más chill. Esto puede ser como para ir al cine o para ir a Netflix and chill, este tipo de cita. Y también vemos la tendencia del animal print, que está súper de moda todavía. Y también le hace un look sexy. Así que no necesariamente tenemos que usar rojo o vino tinto, pero sí buscar esos elementos que nos hagan sentir un poco más sexy. Salvaje, salvaje. Me gusta. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por estar aquí hoy en día. Te queremos. Sí, completamente. Amigos, hoy tenemos a Ozuna, Betty, Gina y Angie. ¿Qué tenemos que hacer para ver más? A ver, Claudia, ¿qué hacemos? ¿Qué tienen que hacer? Yo no sé, dime tú. ¿Suscribir? Suscribir. ¿Y cómo? Presionando ese voto. Presionando ese voto. Gracias, Angie. Te vamos a contratar. Por favor. Por favor.